Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene una mala de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gustan delincuente Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor A la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey My honey, baby, baby Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero No sé quién la dañó, pero pa'l sexo es atrevida No sé quién la dañó, pero pa'l sexo es atrevida Ella no era así, ella no era así